Víctor Moncada, DJ ¿Qué onda bandita moncanera? ¿Cómo están? Como siempre, es un gusto enorme poder saludarlos a todos y a todas Muchísimas gracias por acompañarme como siempre semana a semana Con un video nuevo Para toda la banda que aún no me conoce me presento rapidísimamente Mi nombre es Víctor Moncada, soy DJ Toco en 15 años y bodas ya desde hace algunos años Y pues nada, apenas comienzo a hacer videos Te invito a que te suscribas y a que le des tu poderoso like a este contenido Puede que te sea de utilidad a ti y a muchos El día de hoy les voy a enseñar una forma rapidísima De cómo conectar pantalla o pantallas Para que ustedes puedan tocar su música con videos O bien, si ustedes no tocan música con videos Puedan poner un buen efecto especial Este tipo de pantallas ustedes las pueden colocar en la cabina Como si se tratase de una pantalla de LEDs O bien, las pueden utilizar en la parte de atrás Como una mega pantalla Pueden colocar desde una pantalla Pueden colocar hasta cinco Dependiendo de las siguientes características Que ahora hemos de mencionar Para llevar a cabo esto Requerimos una tarjeta de video por cada pantalla Posteriormente lo que hemos de necesitar Son pantallas Dependiendo de cuántas pantallas tengamos Son el número de tarjetas de video Si tenemos dos pantallas Son dos tarjetas de video Calma Que la computadora ya tiene una Entonces si lo que quieres es conectar dos pantallas Ya tienes una tarjeta de la computadora Y solo tendrías que adquirir otra tarjeta Lo que a continuación necesitamos Son dos cables de HDMI Es el que ahora estoy enseñando Tenemos que conectarlo en nuestra computadora Esta ya tiene una salida de HDMI Posteriormente en la salida de USB 3.0 Hemos de conectar una tarjeta de video externa Estas tarjetas cuestan entre los 800 y 1500 pesos Se conecta por USB a la computadora en el 3.0 Y en esta tarjeta de video Hemos de conectar nuestro segundo cable de HDMI No se requiere de más Simplemente tener nuestras pantallas conectadas con un cable Y de las pantallas hacia la computadora Muy bien amigos Una vez que ustedes ya han conectado Sus pantallas a la computadora Vamos a hacer lo siguiente Vamos a presionar la tecla función F7 Son dos teclas ubicadas en nuestro teclado La tecla función se encuentra en la parte izquierda de abajo Y la tecla F7 en la parte del medio de nuestro teclado Pero hasta arriba Una vez dejadas presionadas estas teclas Nos aparece un menú Un menú que se llama proyectar Aquí tenemos tres opciones interesantes La primera de ellas se llama conectar una sola pantalla Como su nombre lo indica Solamente vamos a poder ver la pantalla de nuestra laptop O del ordenador que sea que tengamos En la segunda opción Tenemos la función espejo O duplicar Esto quiere decir que lo que nosotros estemos viendo En nuestra pantalla El público lo verá exactamente igual En todas y cada una de las pantallas Y finalmente tenemos una tercera opción Que se llama la función extender Es la función más interesante Y la que nosotros debemos de utilizar como DJs Hemos de seleccionar esta función Damos clic izquierdo Sobre la función extender Y este menú desaparece Posteriormente lo que ahora tenemos que hacer Es clic derecho sobre el escritorio Y la función resolución de pantalla Aquí nos aparece toda la configuración De vuestras pantallas En la parte de arriba nos aparece pantalla 1, 2 y 3 Que son las tres pantallas que tenemos conectadas Idealmente en este paso Las pantallas ya están acomodadas En un sistema de TROZ O están frente a nuestra cabina En este menú nosotros hemos de acomodar Las pantallas tal y cual las tenemos montadas En la pantalla número 1 Tenemos nuestro Virtual DJ Que es la pantalla que nosotros hemos de estar viendo En el resto de las pantallas 2, 3, 4 y 5 Pues son las pantallas que han de estar viendo En nuestro público Es decir, la música con videos O los efectos visuales Ya que tenemos acomodadas las pantallas En el software Tal y como las tenemos montadas En nuestro sistema de TROZ O frente a la cabina Como sea que las hayamos puesto Nos vamos a ir hacia donde dice resolución Es muy importante que la resolución Sea la misma en todas las pantallas Nosotros para este ejercicio Estamos utilizando dos pantallas de 39 pulgadas Lo que posteriormente tenemos que configurar Es la orientación Como nosotros hemos volteado las pantallas Tenemos que seleccionar La opción vertical y vertical volteado Para que de esa forma Unidas las dos pantallas Nos haga el efecto Como que estamos viendo una sola Cuando en realidad Estamos viendo dos Y de hecho en el dibujo se aprecia Tenemos dos pantallas volteadas En la misma posición En el mismo tamaño Y al verlas Cuando las dos están proyectando Una sola imagen Nos da la sensación De que es una pantalla Otra configuración importante Que tenemos que realizar Es asegurarnos Que todas las pantallas Tienen la función De extender Posteriormente Le vamos a dar Aplicar Y aceptar El menú Este cuadro Que teníamos abiertos Pues se nos desaparece Y lo que ahora tenemos que hacer Pues es abrir Nuestro programa Virtual DJ Nosotros manejamos La versión 7.4 Porque es muchísimo Más sencillo A la hora de configurar En video La versión Número 8 De Virtual DJ Lo que hace Es seleccionar La tarjeta De manera arbitraria No te está preguntando Lo que a veces Se vuelve complicado Estar configurando Ahí en pleno evento Cuando tienes prisa Y demás En el Virtual DJ 7.4 Simplemente Lo que pasa Lo que sucede Es que se te abre Una ventana Y esta ventana Pues básicamente Lo que estamos haciendo Es arrastrarla Enseguida Os muestro Lo que tenemos que hacer Bien Rápidamente Vayámonos a configuración Y en la sección De video De nuestro Virtual DJ Tenemos las opciones Que ya conocemos Vamos a palomear Utilizar aceleración De hardware Y donde dice Salida a TV Vamos a ver Que tenemos Las tarjetas de video Que tenemos disponible Y una opción Llamada window Seleccionen La tarjeta de video En el caso De que ustedes Solamente tengan Una pantalla Pero en el caso De que ustedes Quieran hacer De varias pantallas Una sola Por favor Seleccionen La opción Window Una vez que le han dado Window Denle activar video Nos aparece Este cuadradito Esta ventanita De video De Virtual DJ Le damos a aceptar Y que le vamos a hacer A esta ventana Pues esta ventana Como ustedes pueden ver La pueden arrastrar Hacia donde ustedes quieran La pueden arrastrar Hacia Arriba La pueden arrastrar Hacia abajo Hacia la izquierda O hacia la derecha Como nosotros Tenemos ya configuradas Las pantallas Hacia la derecha Vamos a arrastrar Esta ventana Hacia la derecha Antes de hacer Todo este proceso Vamos a buscar Una canción Y Ya que tenemos La canción Vamos a soltarle Play Es nomás para Ver que Nuestra ventana Se está Efectivamente Arrastrando Y no que tengamos Toda la pantalla Solo es para eso No tiene una función Importante Esta canción Bueno Vamos a arrastrar La ventana Rápidamente Hacia el lado derecho Y enseguida Observemos En nuestras pantallas Que ya tenemos Esta ventana Del Virtual DJ Vamos hacia Una de las esquinas De este cuadro De video Y notarán Que si lo jalamos Hacia abajo Pues este se alarga Y si lo jalamos Hacia la derecha Pues este Se engorda Aquí ya Hemos llenado Una pantalla completa Pero si ustedes Lo siguen jalando Si lo siguen Arrastrando Obviamente Sin soltar El clic izquierdo Que ustedes Están presionando Verán como Ya llenamos Dos pantallas Excelente amigos Lo hemos logrado Ya tenemos Nuestras dos pantallas Con una sola imagen Esto Ustedes lo pueden hacer Con múltiples pantallas Dependiendo de Cuantos puertos USB Que tengan en la computadora Recuerden que Todos los puertos USB Tienen que ser 3.0 Porque si son 2.0 La velocidad De transmisión De datos Es mucho menor Y entonces La calidad De imagen Será Muy fea Para efectos Prácticos De este video No he conectado Ningún controlador MIDI Ninguna interfaz Nada para Mezclar Solo me centré En la conexión De pantallas Recuerden que Si van a utilizar Algún controlador Porque tienen un evento Y se van a poner A mezclar Y quieren sacar La música Con videos Pues este controlador Tiene que estar Configurado Previamente Antes que Las pantallas De video Muy bien amigos Y amigas Este ha sido Todo el proceso De conexión Como verán No es nada Complicado Lo único que tienen Que hacer Es conectar Vía HDMI O VGA O la Señal Que ustedes manejen A su computadora Conseguir La tarjeta Gráfica Que cuesta Unos 800 1500 pesos Para cada pantalla Claro No es nada barata Pero bueno Pueden hacer cosas Bastante chulas Una Dos Tres Cuatro Cinco Pantallas Puestas En un lugar Inteligente Y se les ve Bastante Chido Tienen que darle Extender Y verán Como con muchas Pantallas Conectadas Podemos Hacer Una sola Es un experimento Bastante Interesante Es como si nosotros Tuviésemos Una pantalla De LEDs De estas Que montan En escenarios Grandes Increíbles Pero nosotros Podemos hacerlo De una manera Muchísimo más barata Muchísimo más accesible Muchísimo más Este Es sencilla Yo creo que es el término Correcto Amigos Espero que esto Les sirva Espero que lo utilicen Espero no ganarme El record de muchos Porque sé que este Miren Lo A muchos Les ayudará A elevar Pues su calidad Audiovisual Y muchos Hasta se han de enojar Por andar Subiendo este tipo De contenidos Pero Véanlo De esta forma Aquí lo que Buscamos En este canal Es Que nosotros Crezcamos Entre nosotros Mílios Que tengamos Una competencia Aceptable Porque hay algunos DJs que les saben Mucho Muchísimo Y no comparten Nada de esos Conocimientos Y hay otros DJs que no saben Nada Desgraciadamente Uno de esos Dos tipos De DJs Abunda Abunda Bastante Y son Los que a veces Impiden Que nosotros Como profesionales Del medio Podamos cobrar Más Yo creo que Teniendo Una competencia Experta Una competencia Que en el momento Que no te das cuenta Ya te dio La torre Yo creo que En ese momento Es cuando Los servicios De DJ Se han De cobrar Realmente Al precio Al que vale Por eso Considero Que es prudente Que ustedes Vayan aprendiendo Cada una De estas Mañas De estas Técnicas De esta Información Para que ustedes Sean Una mejor Competencia Para que ustedes Sean mejores DJs Y bueno Que si ustedes Están instruidos La gente Tendrá Un mejor Criterio De nosotros Amigos Muchísimas Gracias Por acompañarnos Mi nombre Es Víctor Moncada Los invito A que se unan A nuestro grupo De Facebook Estamos como Todos somos La nueva escuela DJ También los invito A que me sigan En mis redes sociales Estoy en Facebook Y estoy en Instagram Como Víctor Moncada Arroba Nueva Escuela DJ Denle su poderoso Like a mi fanpage Y repórtense Si ya han visto El video Y también No se les olvide Darle su like Y darle suscripción A este canal Semana a semana Estamos subiendo Contenido Que puede ser Interesante Desde Cursos de DJ Desde Que formato De música Es mejor Desde Mil cosas No Dependiendo De las necesidades Que se nos vayan Presentando En el momento No soy el mejor De los DJs Pero si Hago esto De corazón Hago esto Con mucha intención Para que ustedes Junto conmigo Vayan Aprendiendo Y pues nada Nos vemos En unos días Con un video Nuevo Sale banda Moncanera Cuídense mucho Y hasta la próxima Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!